Es cierto, nosotros todos los años hacemos unos trabajos en capacitaciones y también previendo que puedan causar muchos problemas a la población por el uso de sus productos pirotécnicos. En tal sentido, creo que la coordinación está hecha también. Mira, la verdad, esta área se preocupa bastante por todos los... por todo... a cada vez que se avecinan las fiestas, todas las fiestas, en este caso la fiesta de Navidad, yo sé que van a ser utilizados todos esos productos que usted me indica, pirotécnicos, lo cual, eso directamente siempre hemos coordinado con el Ministerio Interior a través de una oficina de discambio, ¿no? Entonces, ya ellos ya deben prever, seguramente van a hacer unas charlas y aparte que ellos, que esa oficina dispongan, ¿no? Pero nosotros siempre tratamos de orientar a los señores comerciantes que van, están dedicados a la venta de productos pirotécnicos y asimismo también a la venta de algunos juguetes que se venden por la fiesta de Navidad. Eso, ojalá ya, y seguramente esos días vamos a programar ya con el Ministerio de Salud coordinando, ¿no? y que está a cargo del ingeniero Elmer Ticona, del Ministerio de Salud, y siempre, y de esa manera, alertar, ¿no?, para que no haya problema, porque siempre están suscitados, cada fiesta que hay, siempre hay volador de manos, de dedos, muertos, entonces, lo cual nosotros tenemos que evitar. Y aparte de eso, creo que ya salió una resolución directora de ellos que dando el uso de algunos productos que no son peligrosos, ¿no? Y los productos peligrosos no deben vender. Entonces, eso es una recomendación del caso que vamos a nosotros dar en la charla de capacitación. Claro. Luego también estarán realizando operativos para ver justamente qué tipo de estos detonantes están vendiendo a la población. Sí, efectivamente se va a coordinar para el operativo con el Ministerio de Interior. No le digo, está bajo la dirección de ellos, y a través de una oficina, y ahí seguramente nos van a pedir apoyo, siempre hemos apoyado, estamos en estrecha relación con todas las instituciones, aunque esta área no es el área pertinente, pero por las contaminaciones, por los accidentes que puedan haber, siempre la municipalidad, en todas partes, siempre está presente. Por eso, en ese sentido, nosotros siempre hemos recomendado llevar las charlas de capacitación. Claro. Señor Javier, en cuanto a la inspección de los juguetes que ya se están expandiendo en las diferentes ferias, ¿están realizando ya ustedes operativos o cuál es la situación? Los operativos seguramente ya va a llevarse cerca, más o menos al 19, una vez cuando llega acerca la fiesta de Navidad, ¿no? Porque ahorita todavía no se han instalado, creo que no estaban los comerciantes para instalarse, entonces, esos comerciantes que se van a instalar en diferentes ferias que están solicitando ellos, tienen que acudir a la charla de capacitación, obligatoriamente. Una vez se ha recibido la charla de capacitación, seguramente nosotros vamos a emprender un operativo, si ya visitando a cada establecimiento, que con las indicaciones que se han dado en la charla, ellos no deben exceder, ¿no? No deben tener productos que no tengan su registro de autorización sanitaria, y hay todo, y para garantizar la venta de sus productos, ellos deben tener autorización de registro sanitario. De esa manera, garantizar ese producto que está apto para él, la manipulación de los niños, ¿no? Que no va a haber problema, porque dentro de eso siempre va a haber muchos productos seguramente, así como contrabando, y esos productos que de contrabando, que no tienen registro de autorización sanitaria, prácticamente van a ser decomisados y sancionados. La ley es clara, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los señores comerciantes tienen que adecuarse, ¿no? No traer productos que no tienen autorización sanitaria para su comercialización. ¿Algo más en la parte final, doctor? Bueno, simplemente yo invocar a la población que va a acudir a comprar los juguetes, siempre se fijen al momento de comprar, que verifiquen, que vean si tiene su registro de autorización, que debe decir registro de autorización MINSA, ¿no? Seguramente va a haber otros productos así importados. También esos productos importados tienen que pasar al laboratorio de digesa, donde también tiene que validar, ¿no? Nuestro laboratorio para que se pueda comercializar. O sea que nosotros nada, no estamos, prácticamente a esos productores o a los empresarios que traen los productos importados, ni de ninguna manera decirles que no traigan su producto, que traigan, pero sí validados en nuestro laboratorio que existe pues el digesa de Lima.